Así que por este milagro de la tecnología vamos a dar comienzo a esta webinar que ya se está transmitiendo por YouTube. Y en primer lugar vamos a hacer un diálogo en la presentación en el cual van a participar Julio Ortega, María Kodama, Mariano López Oane y después vamos a ir a la conferencia de Julio Crivelli de los que están en la presentación, les hemos enviado los currículums en el caso de Mariano López Oane que se ha unido recientemente representando al rector de la Universidad de 3 de Febrero, Aníbal Hosami y a Daniel Link que dirige la carrera de letras, no sé si lo digo bien. Les digo brevemente que Mariano López Oane es profesor, investigador en New York y en la Universidad de 3 de Febrero, donde enseña cursos de Historia Cultural de América Latina y también es crítico, escritor, curador, ha escrito ensayos sobre arte contemporáneo, literatura, cine, teatro y políticas culturales. Es secretario académico del Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de Género de la Universidad de 3 de Febrero y también ha publicado su primer novela El Regalo de Virgo, editado por Manzalva, que no he leído aún pero que espero leer. Bueno, entonces vamos a comenzar y en primer lugar le damos la palabra a María Kodama que tampoco hace falta mucha presentación porque es muy conocida y después seguimos con Julio Ortega, profesor de la Brown University con un largo currículum y con Mariano López Oane, pero en realidad esto es un diálogo de pocos minutos como previo a la conferencia de Julio Crivelli, cuando termine la conferencia de Julio Crivelli se contestarán preguntas, las preguntas, como decimos informados, los que están inscritos pueden enviarlas al mail fundborges, F-U-N-D, Borges, arroba gemel.com María, entonces le cedo la palabra Bueno, yo voy a leer una página que he escrito, una hoja y un poco Sobre amor Había una vez un mago que soñó y fundó míticamente una ciudad laberinto a su imagen y semejanza Varios fueron sus nombres en la eternidad del universo ¿Acaso fue, en el alba del mundo, el primer hombre que de pie contempló la bóveda celeste poblada de estrellas y sin saber qué sucedía sintió correr por sus mejillas gotas tan saladas como el agua del mar? Luego sería el primero en comprender la fragilidad de la fuerza y de la belleza ante la muerte y decidió atrapar la vida y el movimiento de los bisontes que cazaba en las lutas de Altamira Fue, dicen, un poeta viejo y ciego llamado Homero Muchos dudan de su existencia que contó, para la eternidad, la eterna lucha de los pueblos exaltando la trágica humanidad del derrotado Héctor Fue también próspero en la mente de Shakespeare, Leonardo, en la desbordada e inteligente invención y en su obra llena de sutiles matices Y al cabo de los siglos fue Borges, el hacedor, que conservó como la memoria que atesora una gota de agua todas y cada una de esos fragmentos de su paso por el mundo Cantó así al inmortal, al troglonita que fue Homero y que, al sentir la lluvia golpeando su cara balbuceó, después de siglos de silencio Argos, perro de Ulises recuperando así su odisea Borges, mago, que poblada la ciudad creada con una saga de coraje y de honor en un universo de compadritos de barrio, que cantó a Whitman y a Cervantes sus pares en el enigma del universo vio crecer, junto a este mundo de luz y de magia de su creación una especie de corte de los milagros de amanuenses que claman ser secretarios de señoras que mientras con las bocas dicen haberlo rechazado las desorbitadas miradas llenas de despecho las desmienten también miradas de hombres y de mujeres que, como las cultas latiniparlas gritan a voz en cuello que fueron sus discípulos todos trataron de acercarlo abrumándolo harto de toda esta algarabía el mago que fue Homero y próspero de Borges decidió huir de la mano de alguien que, como él guarda la memoria que atesora una gota de agua y como él sabe sin saberlo que hay un destino ese alguien que fue andrómaca soñada por Homero y un rica soñada por Borges que fue Homero parte con próspero Borges recorriendo a lo largo y a lo ancho los caminos del mundo hay indicios de su paso por distintos lugares a veces, como en Tokio supieron que habían sido descubiertos por un periodista inglés que les recordó que eran próspero y Ariel otras veces como Borges y María quedaron sus imágenes detenidas congeladas en fotos en Venecia ciudad de espejismos cumpliendo especularmente el destino de su abuelo el coronel Borges próspero Borges alcanzará también la gloria como Homero inmortalizando batallas y exaltando el valor de sus antepasados como hombre su abuelo con salvaje libertad rompió las leyes de su clan de su tribu y se enamoró de una extranjera y de una inglesa partió con ella a la frontera con el indio para fundar otras leyes su vida Borges repetirá esta historia y eligiendo su libertad rompe las leyes del clan de la tribu y se enamora de una extranjera de una japonesa estas son las coincidencias el juego de la sad lo fundamental es que la literatura expresa lo que es esencial de la vida la magia de los destinos y sobre todo del amor que vence obstáculos aún la muerte porque más allá de la disolución de la materia el polvo de nuestros huesos como dice quevedo recreando a propercio polvo serán más polvo enamorado próspero Borges partió para descansar hasta el próximo siglo y Ariel Ariel sabe que por las noches cuando mira el cielo estrellado desde la costa del sur próspero le enseña el camino y sonríe Ulrica eternamente rememora y revive el amor de ese profesor colombiano y sabe que ambos son reflejo de Borges y María de ese amor que María recuerda y siente dentro de ella como el tesoro más preciado de María que se consuela repitiendo cíclicamente las palabras que Borges escribiera una vez qué importa el tiempo sucesivo si en él hubo una plenitud un éxtasis una tarde palabras a las que agregan sus peregrinaciones a lo largo y a lo ancho del mundo querido Borges que la paz y mi amor sean con usted hasta entonces muy bien María y entonces vamos a seguir con este diálogo con Julio Ortega profesor de la Brown University sus alumnos lo están viendo desde Estados Unidos ahora a María en realidad saludamos también a los estudiantes estadounidenses que están viendo este webinar Julio tu palabra gracias bueno encantado de estar aquí con ustedes y ver otra vez a María que ha venido por aquí por lo menos un par de veces una vez hace muchos años con Borges y tiene aquí su casa y lo sabe bien estaba pensando yo qué decir o qué preguntarle a María y lo único que se me ocurre es sobre el valor de las palabras y he llegado a la conclusión muy simple en realidad y muy clásica de que las palabras protegen a las cosas que nombran y que hay un discurso de salvamento de salvación o de curación o curativo que repara las palabras que lo requieren y se ve esto en muchas muchos grandes poetas como Paul Celan que para proteger su yiddish escribió en francés alemán etcétera y en muchos poetas se puede ver eso y en Borges también y el amor es una de esas palabras sagradas me acuerdo que en Austin Texas cuando conocí a María y Borges el año 81 un estudiante le preguntó a Borges Borges y del amor que tiene que decir y Borges gritó si nada más para que más entonces María yo empezaría este cuestionario que quizás merecería más tiempo y preguntarte la relación entre los nombres y las cosas en Borges si había ese cuidado que creo yo que había de proteger con los nombres al mundo y las personas bueno si Borges por supuesto digamos ese cuidado que tenía en la elección de las palabras para cada uno de sus textos cuentos o poemas era increíble y por ejemplo dictaba y corregía una y otra y otra y otra vez tratando de llegar a la perfección cosa que él sabía que era imposible pero que intentaba acercarse lo más posible a esa perfección y a veces recuerdo que el editor desesperado le decía no, no ya no podemos corregir nada la obra es tan imprenta entonces él contestaba bueno muy bien entonces cuando salga la próxima edición me avisan y el editor decía no sé qué es peor si seguir corrigiendo el infinito o si en realidad es esperar que la obra salga y entonces corrige toda la obra de nuevo desde el principio así que no sabían qué hacer con él y esa digamos tan fuerte presión que sentía en las palabras que elegía para sus escritos Mariano López-Evane palabras de presentación Sí no muy brevemente bueno agradezco muchísimo y la universidad agradece muchísimo participar de esta actividad si se me permite si me permite María una reformulación de una cita de Borges muy fatigada contentos de que nos una el amor y no en el espanto en este momento al revés de lo que siempre al revés de lo que dijo al revés de lo que dijo exacto por eso si se me permite esta reformulación la reformulación por una vez en vez de unirnos el espanto nos une el amor que es una una cosa buena en este momento sobre todo también si se quiere hacer otra otra reapropiación así como irreverente estamos tratando de como describir el amor de los tiempos del COVID que es lo que estamos viviendo que has tocado por completo la forma de entender nuestros contactos y para la universidad y sobre todo para la universidad pública es muy muy importante sostener estos espacios de diálogo poder gestionar estos momentos de encuentro entre personas que vienen de distintos lugares con distintas tradiciones así que nosotros desde nuestro lugar como universidad pública UNTREF queremos apoyar este evento nos parece un evento riquísimo y además celebramos como decía antes el punto el tema de la conferencia de julio y sobre todo que esté intentando hacer esto en este contexto y a partir de la obra de Barburg que es una obra que nosotros en nuestro trabajo leemos muchísimo y que sabemos que Bellas Artes ha hecho mucho también por difundir no recuerdo una exhibición hace pocos años curada por Emilio Burucúa que fue profesor de muchos de nosotros y que trabajaba con muchos de los conceptos y de las categorías de Abby Barburg que probablemente Julio presente en lo que viene ahora así que simplemente decir desde nuestro lugar como trabajadores y como intelectuales de la cultura desde la universidad pública que es un honor es una alegría y esperamos que tras este tipo de diálogos el amor se multiplique y nos haga sobrevivir por lo pronto así que de nuevo muchas gracias y una alegría estar acá bueno ya lo comprometimos a Mariano Mariano López para que hagamos otra webinar con él y María ellos dos seguimos con Julio Ortega también con Julio Ortega podemos hacer otra webinar con tus alumnos en el futuro yo creo que sí claro eso es para el futuro siempre ahora puedes decir ahora puedes decir lo que quieras con María yo creo sí debo seguir preguntándole algo a María ¿dices? sí, sí por favor puede ser de acuerdo y María yo lo que te quería preguntar es algo que me perdí que es la celebración del nuevo cumpleaños lleno de ceros de Borges ¿podrías contar cómo fue el evento? ¿qué ánimo había? y de pronto hay una nueva lectura de Borges no me extrañaría sí bueno lo que pasa es que siempre yo hago celebro el cumpleaños de Borges por supuesto en la fundación con mucha gente invitada profesores estudiantes etcétera pero este año tuvo que ser virtual porque por supuesto en agosto no se podía hacer ningún tipo de reunión de modo que hicimos el cumpleaños virtual lo celebramos desde el Centro Cultural Borges el CSK CSK y bueno y allí entonces fue muy lindo porque estaba toda la gente digamos de la Biblioteca Nacional del Congreso todo el mundo y le atendieron a Borges un homenaje muy lindo de modo que bueno Fernando Flores habló después también estaba el cineasta que hizo un film con un argumento de Tristan Bauer y bueno fue realmente una cosa muy linda se salió yo creo que seguimos con Julio después hubo varios días las jornadas Borges que fueron organizadas por un grupo de jóvenes profesores de la Facultad de Financiación y Letras y Letras coordinadas por Lucas Adur también se hicieron otras actividades como capacitaciones para docentes en Chubut en Neuquén seguimos ahora esta semana con estudiantes de Villa Lugano de la Escuela de la UBA o sea una variada cantidad de homenajes incluyó también música con Alejandra Sartore y otros músicos o sea tratamos de mantener y lo importante es que María sopló las velitas y también bailó ahora la parte que bailó no la sacaron no la sacaron pero bueno vamos a pedírsela a Tristan Bauer que nos muestre que hay una parte que baila con Tristan Bauer vamos a pedírsela decime Julio alguna otra pregunta querías hacerle solamente decirles que con Daniel Link estamos conspirando para hacer unas jornadas transatlánticas en Buenos Aires así que ya tendrán noticias de eso bueno como no encantado esperemos poder sumarnos claro y Mariano que que más nos puede decir o preguntar no se escucha está silenciado si si me había enmudecido para no hacer ruidos no me quedé muy impresionado por el texto que leyó María que me pareció muy muy bello muy lindo y esa digamos esa insinuación de que en el amor hay algo que atraviesa es el tiempo y justamente es lo que vence al tiempo de alguna manera como yendo desde las cuevas de Altamira hasta bueno pasando por muchos mojones de la cultura occidental muy queridos para todos muy recordados eso me pareció muy muy conmovedor y también la manera en que aparecía su propio nombre inscripto en ese texto así que no me pareció un texto muy lindo para digamos invitar a todos los que estamos acá a después escuchar lo que tenga para decir Julio Crivelli a partir de las categorías de Barbour sobre todo en relación con el arte porque eso es también la dimensión que aparecía en el texto de María lo que el arte tiene para decirnos sobre el amor y lo que el arte puede revelarnos sobre el amor así que ahí creo que la conferencia de Julio va a ser como dice un teórico francés va a ser máquina con el texto que presentó María hace un ratito sí un texto que días pasados María leyó para una webinar con Ucrania o sea con traducción simultánea lenguaje de Ucrania o sea Borges sigue vigente en todo el mundo es increíble ¿qué opina María sobre esta vigencia? de Lugano a Ucrania porque siempre dijiste Lugano así que de Lugano a Ucrania y realmente con un interés muy grande había mucha gente en esa webinar con Ucrania además en este momento se mezclaron de distintas partes del mundo como seguramente están mezclados ahora para este webinar tenemos unos 800 inscriptos más los que no se inscribieron o sea es increíble como Borges sigue llamando la atención y provocando el interés en tantas partes del mundo ¿no es cierto María? sí claro bueno yo no sé si Julio Ortega que en realidad de alguna manera es anfitrión también de este webinar junto con la Fundación Borges porque fue una idea que se ha generado a partir de esto con este proyecto transatlántico que también lleva adelante si nos quieres decir algo más o preguntar algo más antes de pasar a la conferencia quizás decir que la conferencia de Julio Crivelli estaba pensada en el formato de un curso que venimos ensayando aquí hace tiempo que es el amor en español presumiendo que en cada idioma el amor es un proyecto distinto o crítico o creativo y que genera una serie de discursos imágenes incluso estereotipos etcétera y de a partir de eso Julio empezó a preparar esta conferencia en la pintura y seguramente pues se explayará en el tema y porque claro en la plástica es donde está más emblemática digamos la relación y dramática también pero yo creo que para no alargarme en los prólogos solamente agradecer la visita y la presencia de María siempre querida aquí y saludar a Mariano ya nos volveremos a ver en Buenos Aires sin duda pronto bueno muchas gracias Julio entonces vamos a pasar a la conferencia de Julio Crivelli y desde ya que Julio Ortega si puedes quedarte para la posterior parte de las preguntas sería interesante porque quisiéramos escuchar de nuevo tus comentarios y tus preguntas sé que Mariano López Oane tiene otro compromiso pero ya él lo comprometimos para otra webinar de manera que si ustedes no si María y ustedes no tienen algo más para decir pasaríamos a lo de Crivelli ¿te parece bien María? Sí perfecto bueno entonces Julio tiene la palabra y la imagen sobre todo bueno buenas tardes una alegría de verla yo les voy a pedir que se silencien los que no hablan que se silencien muchas gracias bueno una gran alegría de verla María de verlo Julio Cegas de conocerlo a Mariano y bueno y a Fernando que continuemos manteniendo en su contacto y agradecerles muchísimo la presencia de ustedes y la presencia y el apoyo de las instituciones ¿cierto? de la fundación de Borges de Brown University de la Universidad 3 de febrero y bueno y de esta asociación de amigos del Instituto de Bellas Artes que finalmente está apoyándonos para que se emita esta 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 bueno un poco les anticipó Mariano esto y Julio también esto era al final de un curso que se llama el amor en español que trata en Brown sobre el amor en la literatura y yo lo tomé en el las artes plásticas y en el desarrollo de esta de esta charla fue apareciendo la construcción del amor como la imagen del amor en Latinoamérica en Hispanoamérica y y esta cultura de síntesis que es la cultura hispanoamericana como aparece ¿no es cierto? reflejándose en el en el tránsito de una pareja donde se encuentran entonces las partes y va generando entonces el ciclo de una pareja lo primero que tomé para esta esta secuencia fue fueron las categorías de 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 Barbur tomé algunas porque son muchísimas bueno Barbur que fue ustedes recordarán fue un artista un artista un historiador del arte nacido en Hamburgo él decía que era eh hamburgués de nacimiento eh judío o hebreo decía él hebreo de sangre y florentino de alma eh y fue un explorador un investigador importantísimo de eh el pensamiento y del arte renacentista eh y a partir de eso dejó ciertas infrontas que han sido fundamentales en la comprensión del arte del arte de todas las y lo que encontró él es eh en ciertas obras eh eh encontró lo que él llamó patos formales los patos formales son eh estructuras eh del alma dice él estructuras de la memoria eh que no tienen formas y que se expresan a lo largo de la cultura a partir de formas entonces yo para hacer esta esta simbiosis esta esta charla que representa una simbiosis entre lo hispano y lo americano a lo largo de la historia y cómo se va construyendo esa imagen hispanoamericana usé el amor a partir de esas categorías de barrio entonces las categorías son la ninfa el héroe una vez que tenemos una ninfa y un héroe necesitamos una serpiente que los une la serpiente este después la pareja porque finalmente vinieron y finalmente si esta pareja se desarrolla espiritualmente eh el cielo estrellado de manera tal que eh esta esta charla tiene por objeto de escribir la simbiosis eh que es la o la o la síntesis que es la cultura hispanoamericana a partir de las imágenes de la obra bueno de esto empecemos este a ver estas imágenes eh que es lo más importante bueno esta imagen naturalmente no es hispanoamericana eh es es la la imagen del nacimiento de Venus usando Botticelli pero la pongo y la traigo a colación porque ha sido importantísima para eh para la idea de los patos formel de de Barbour ustedes saben que Barbour con los patos formel después creó un atlas que se llamó atlas memosine atlas de la memoria eh y en ese atlas incluía todos los los patos formel que él encontró que el incompleto el atlas eh tiene más de dos mil imágenes bueno pero una de las imágenes iniciales es esta donde él encuentra a la lista eh la obra bueno de Botticelli ustedes recuerdan es el nacimiento de Venus Venus es Afrodita Afrodita nace de la espuma del mar los genitales de Urano caen al mar y Afrodita es la efímera es la espuma nada más que la espuma que representa el amor el amor pasional la obra tiene a su lado al lado derecho a Flora Flora es la imagen latina del del nacimiento de la primavera de la floración del nacimiento animal y humano este y está llena de símbolos femeninos las rosas la concha la forma de contraposto de 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 la nifa de Afrodita o de Venus mejor dicho eh tiene algo sumamente erótico en el cuerpo y sin embargo una contraposición en el rostro una contraposición muy fuerte en el rostro que tiene un rostro absoluto de una cesta y el desnudo también porque el desnudo eh invoca en ese momento la percepción neoplatónica pero bueno esto lo importante es que eh es lo que determina siempre hay algún factor determinante eh en en Barbos una búsqueda una búsqueda de eh de elementos del pato representados por las imágenes al principio del renacimiento pero después eh de todas las de de todo de de todo el arte e inclusive la fotografía del signo bueno eh perdón que tengo que pasar la imagen eh un problema con con la sequencia a ver si se sale la imagen ahora sí muy bien bueno eh esperemos que el inconveniente quede superado esta es la imagen de la entonces vamos a ir recorriendo como dijo dije primero la imagen de la ninfa después la del héroe y así sucesivamente bueno la la ninfa eh representa entonces eh el nacimiento la capacidad de dar vida eh la la maternidad la sexualidad eh la vida vegetal la vida animal eh la ninfa eh en esta ninfa se llama chochiquetzal eh procede del códex ríos el códex ríos del siglo XVI está en Italia fue eh escrito por un sacerdote eh jesuita durante la conquista ustedes fíjense que esto lo vamos a ver inmediatamente después de la importancia que tiene la figura es casi cubista es una figura con una fuerte geometrización las figuras geométricas en el arte las figuras geométricas en el arte se comienzan desde el neolítico de manera tal que no es no es una novedad del siglo XX eh las figuras geométricas en el arte eh recurren eh o o o implican a las formas que están detrás de las formas naturales a esas formas platónicas que son constantes que no tienen variación o sea que podríamos decir que son imágenes del tiempo imágenes del tiempo porque son infinitas no son pericedelas en una nube hay un óvalo en un tronco de árbol hay un cilindro eh estas estas estructuras geométricas van a permanecer en el tiempo y Chochiquetzal está formada por elementos preponderantemente geométricos eh tiene plumas lo cual significa su sentido su fuerte sentido espiritual eh eh también Chochiquetzal es la hilandera eh ustedes recuerdan los griegos eh ploto que hace el ovillo láquetis que lo desenrolla y átropos finalmente que lo corta el ovillo de la vida el hilo de la vida la maternidad la madre es también la que determina el hilo de la vida igual que Penélope así ahora esta imagen vamos a contraponerla con la con la ninfa o con las ninfas de la de los españoles en la época de la conquista fíjense el contraste la primera imagen que tenemos es la Venus del espejo de Velázquez eh la Venus del espejo es claramente una mujer absolutamente real eh si representa a Venus puramente la pasión la sexualidad es una dadora de vida real acá no hay abstracción de ninguna índole esta es una imagen que representa lo que existe en el espacio y lo que deja de existir no es una imagen ideal platónica es una imagen real y periférica es que hay una oposición muy grande entre las dos culturas cuando se enfrenta eh y que se ve en esta representación del año ahora hay una curiosidad bueno está el espejo también fíjense que está el espejo típico de Velázquez hay un espejo donde se ve borrosa la cara de 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 y este espejo está también en las meninas es una aparición permanente en obras de Velázquez donde de alguna manera que que él pone de manifiesto que nuestra nuestra representación nuestro sentido de la representación es siempre falso nunca refleja la verdad eh es algo que dice Borges permanentemente con con los espejos y con el reflejo ahora es curioso que la siguiente imagen es del abismo modelo la obra también es de Velázquez se llama la coronación de la Virgen y la persona la modelo esta modelo de Venus es la misma que la modelo de la Virgen acá es la Vigna Triunzi una eh amante de Velázquez durante su larga estaría en Roma eh acá eh entonces hay una virgen hay una una ninfa eh absolutamente espiritual eh se representa el triángulo es el Espíritu Santo el Padre Cristo la Virgen en el vértice inferior eh el triángulo es siempre el símbolo de la vida es el símbolo del desequilibrio el reposo el dos el símbolo de la muerte del inerte el tres es el símbolo del desequilibrio de lo que se mueve el símbolo de la vida ahora la aparición de la Virgen Triunzi como modelo de la Virgen y como modelo de Vene a lo mejor implica un deseo de Velázquez de unificar ambas imágenes de unificar la imagen de la ninfa este eh de la pasión amorosa con la ninfa este de la virginidad y de la dadora de la nueva vida porque finalmente la Virgen es la que reinicia la vida ¿no es cierto? con el nuevo el nuevo mundo que inaugura Cristo eh pero lo concreto y lo real fíjense la enorme oposición que utilizan ambas culturas la ninfa de los de los eh americanos era única y abstracta e ideal la ninfa de los españoles o de los europeos eh era espacial absolutamente real perecedera eh y doble necesitaban desdoblar eh el aspecto espiritual de la ninfa de su aspecto material o cotidiano así que tenemos una imagen eh del tiempo que se contrapone con una imagen de del espacio en en la cultura hispana ahora eh después de ver esta oposición que es de donde de donde arrancamos vamos a ver esta otra obra de 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 la nueva democracia este es Ángeles Arenal Ángeles Arenal su mujer de esa época de los años 40 Siqueiros es un artista de la política todo su tema una obra que veremos es la política en esta obra la nueva democracia se refiere a una a una una síntesis de la democracia socialista profundamente socialista y de la marxista con eh el retorno de la cultura indigenista así que Angélica Arenal es pintada como una mujer eh indígena y y está en plena lucha en lucha para para resucitar esta cultura original pero si nos fijamos bien en los símbolos que tiene Angélica Arenal ya vamos a ver los símbolos de Occidente o sea que esta obra es una obra de la síntesis ya es una obra hispanoamericana ustedes lo van a ver claramente cuando yo les muestre esto esta obra de Delacroix la libertad que guía al pueblo obra famosísima fíjense que morfológicamente es muy similar la composición disparitida la mujer que avanza igual a la democracia con el pecho desnudo el gorrofrigio las dos tienen gorrofrigios hay soldados vencidos en los dos casos está la flor amarilla acá en la obra de Siqueiros que representa el arte y la ciencia el gorrofrigio representa la libertad ahora esta democracia es una ninja en lucha o sea ya porque estos patos formales de Bagus como yo expliqué al principio son formas o existentes dentro de nuestra conciencia dentro de nuestra memoria que se van representando de manera diferente a lo largo de la historia de manera tal que ya no tenemos una ninfa que representa la pasión sexual o la pasión espiritual sino que ahora la lucha de la ninfa es por la democracia es una ninfa de la política estamos en pleno post romanticismo así que la ninfa es una patria una patria en lucha seguimos ahora con otra imagen de la ninfa ya mucho más cercana a una imagen única hispanoamericana esta ninfa es un sueño se llama sueño cósmico es una foto de Grethe Stern Grethe Stern fue una una fotógrafa alemana de nacimiento de desarrollo artístico en Argentina ustedes saben que en Argentina hubo un movimiento fotográfico importantísimo derivado del hecho de que muchos fotógrafos durante el nazismo fotógrafos alemanes especialmente emigraron a Argentina una de ellas fue Grethe Stern Grethe Stern hizo una una serie de sueños que se publicaban en la revista Iguilio y que eran sueños que un psicoanalista Dino Germani bueno que era sociólogo y jornalista es un hombre de una cultura basta sus pacientes le contaban sueños él se los contaba a Grethe Stern él relataba los sueños y Grethe Stern construía estas imágenes absolutamente surrealistas todos los sueños son surrealistas sobre los sueños relatados por Dino Germani ya aquí no hay abstracción ni tampoco hay realidad hay la pura fuerza del pato como hay siempre dentro del marco de los sueños pero en lo que a nosotros nos interesa ya esta es una imagen absolutamente de la fin finalmente pues esta imagen que Flavia de Rín se llama es una serie que se llama el misterio del niño muerto está claro que estas sí son imitan mifas del renacimiento pero son hechas por una fotógrafa argentina de manera tal que ya la vinculación entre ambas culturas entre la cultura americana y la cultura española o de la cultura europea representada por la cultura española ya es absolutamente simbiótica ya es totalmente sintética no hay acá más división bueno la obra en sí el misterio del niño muerto revela la alegría de las nifas por el niño que ha muerto y que naturalmente como un inocente va al ser un niño podría ser triste bueno vamos a ver ahora el héroe bueno así como teníamos la nifas desdoblada en en la cultura americana cuando llegan los españoles vamos a ver ahora que al revés los americanos tenían el concepto o la el pato formel del héroe desdoblado a diferencia de los españoles el héroe siempre es nosotros lo identificamos con alguien romántico pero el héroe es un ser profundamente espiritual tanto Ulises como Sansón como Hércules hacen un viaje que va desde el deseo hasta el espíritu con el instrumento o mediante el instrumento del inteligenio quizás el más fácil y el más claro sea Ulises en la oricea ¿cierto? Ulises va navegando por el mar y mar para los griegos es el símbolo del deseo es incontenible por eso todavía al día de hoy le llamamos continente a la tierra que contiene al mar el mar es incontenible igual que el deseo animal que no tiene límite nosotros como hombres tenemos una parte de mar una parte de deseo incontenible y justamente lo único que lo puede contener es el símbolo del intelecto el intelecto la tierra simboliza para los griegos el intelecto que es lo que contiene este deseo del mar el intelecto es lo que nos diferencia de los animales porque nosotros podemos poner un límite y podemos poner un límite a partir de la razón y después tenemos el cielo el cielo es el espíritu cielo en griego viene de kilón kilón quiere decir lo vacío lo que no se sabe de manera tal que este cielo es lo vacío lo misterioso lo que no se sabe algo que percibimos todo el tiempo pero que no estamos en condiciones de entender porque no es un objeto de la razón y entonces el intelecto la tierra puede apuntar hacia ese cielo hacia este kilón hacia este misterio o puede apuntar hacia el deseo hacia el deseo incontenible por eso somos seres de la transición porque tenemos la libertad de optar entre el misterio y entre el deseo y los héroes justamente son los que tienen esta lucha y van transitando esta lucha para con el intelecto llegar al cielo llegar al misterio y no quedarse en el deseo por eso la simbología del odiseo es profundísima odiseo unice va navegando por el mar él está completamente sumido en el deseo y desea con su intelecto que es poderoso unice es el nombre de la METI resuelve un conflicto de guerra que duraba 10 años en cuestión de días con su astucia con su inteligencia con la construcción del caballo Ulises va recorriendo ese mar a donde se le producen distintos engaños que le prometen llegar a ese cielo a donde él sabe que no está llegando de esa manera lo primero que sucede es que se encuentra con Circe que calma la angustia mediante el deseo sexual sin límites y convierte a los hombres en ser sigue y se encuentra con Calipso la copulta Calipso es decir la copulta que se enamora perdidamente de él y entonces ante su deseo de llegar al diusquerio de llegar al cielo lo que le ofrece es transformarse en un dios es que Odiseo sigue su viaje y se va a encontrar con los lotófagos que combaten la angustia de existir comiendo el lote y olvidando todo extinguiendo en definitiva la memoria y la identidad y sigue y este es su viaje hasta que llega a Ítara es decir que todos los héroes son este viaje desde el deseo hasta el espíritu usando como instrumento un inteligencia y atravesando los distintos engaños ahora los héroes igual que las ninfas como hemos visto van a ir adoptando distintas apariciones así que vamos en el clasicismo griego los héroes son los héroes de la retórica muscular más adelante en la edad media los héroes serán santos en el renacimiento volveremos a esa retórica muscular pero después en el romanticismo los héroes serán militares caballeros que representarán la patria y en el siglo XX el siglo de las ideologías serán guerrilleros y serán obvios así que ahora tenemos en frente y volvemos a que tal cual que tal cual es el héroe espiritual de los americanos es una serpiente emplumada la serpiente es el símbolo del intelecto se arrastra por la tierra hemos dicho que la tierra es el símbolo del intelecto y la serpiente se arrastra por la tierra de manera tal que la serpiente es un intelecto pero tiene plumas al tener alas igual que los dragones chinos que tienen alas se convierte en un ser del espíritu de manera tal que la serpiente emplumada es el intelecto que aspira hacia arriba que aspira hacia el misterio hacia el espíritu tenemos muchos ejemplos no solamente acá es increíble como los patoformes de Barbos se repiten en los griegos lo tenemos a Ícaro también lo tenemos a Ulises que lo he citado y a Hércules o sea que la estructura del héroe se va repitiendo en las distintas culturas y en la cultura americana también pero en la cultura americana así como había una división en la niña en la cultura española en la cultura americana hay una glifa una división en el héroe así que este es el héroe del intelecto que apunta al cielo porque tiene alas pero este Tezcalipoca es el puro intelecto el intelecto que apunta hacia el deseo el intelecto utilitario es cuando tomamos la decisión de usar el intelecto para servirnos de la naturaleza en vez de para elevarnos hacia el misterio y este este Tezcalipoca es una función destructora de Hércules o sea el intelecto es la función destructora de la aspiración hacia el espíritu por eso ellos le llaman el espejo negro que humea y acá de nuevo una referencia a Borges el intelecto es el espíritu porque el intelecto es pura representación de forma tal que no 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 contiene los objetos sino sólo que los representa de forma inexacta mentirosa mientras que Quetzalcóatl ilumina crea que Escalipoca solamente refleja y destruye o sea que tenemos un héroe americano desdoblado y tan desdoblado que tienen una guerra entre Escalipoca y Quetzalcóatl una guerra salvaje en la cual Escalipoca en la mitología americana logra expulsarlo a Quetzalcóatl y vamos a ver la enorme importancia que eso tiene en la síntesis de la cultura hispanolical y siguiendo esta secuencia vemos ahora el héroe de los españoles el héroe europeo en la en la época de la conquista esto es lo que se confronta con lo que hemos visto recién este es el caballero de la mano en el pecho del greco es una obra no realista es una obra manierista y como tal como todas las obras del manierismo el greco irá evolucionando cada vez hasta un manierismo mayor que se encontraran esos santos larguísimos con una forma muy muy estirada curvados que miran hacia el cielo el caballero de la mano en el pecho está en ese camino todavía no tan pronunciado pero es fundamentalmente manierista y es casi abstracto no es real tiene ya esa mirada estrábica que tienen los santos del greco y y hay un contraste muy poderoso con la ninfa porque el héroe está unificado los españoles tienen un solo héroe no tienen un héroe del espíritu ni un héroe del combate el señor lleva la espada y en la mano está siendo el símbolo de una antiguísima tradición griega del cristianismo que es la secta de Yeshua así que existe esta oposición ¿no es cierto? donde la ninfa es doble entre los americanos y las que simplen los españoles y al revés con el héroe hay un poema que les leo sobre el caballero de la mano en el trucha de Manuel Machado dice este desconocido es un cristiano de serio porca y negra vestidura donde brilla no más la empuñadura de su admirable esto que toleran aunque el solo de Dios temor sabe porque el gritando hervor no le apasione del mundano placer perecedero en un gesto piadoso noble grave la mano abierta sobre el pecho pone como una disciplina el caballero bueno creo que esto es mejor de lo que yo les dije este pero pero la realidad es que el caballero de la mano en el pecho es una síntesis del espíritu y una síntesis del combate de lo real ahora como evolucionan estas imágenes bueno yo elegí esta imagen para mostrar la primera imagen de la síntesis y una síntesis muy curiosa este es un arcángel de arcabucero ustedes saben que los arcángeles arcabuceros son imágenes muy raras que se producen en Perú en Bolivia y en el noroeste de Argentina siempre pintadas por pintores americanos educados en general por sacerdotes jesuitas que eran pintores pero los ángeles arcabuceros tienen objetos digamos una construcción muy curiosa primero la ropa es típica del flamenco de la conexión española de la fuerte conexión española con Holanda desde la época son muy asexuados son figuras las caras no 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 denotan una sexualidad determinada los uniformes son del manual militar de Jacob de Gain de donde salieron estos uniformes en la pintura hecha por los americanos de esa época y lo más curioso es que Letiel así como muchos otros arcángeles que están pintados en esta época son arcángeles prohibidos salen del libro de Nox que es un libro que no forma parte del canon y que solamente forma parte del canon de la Biblia etíope así que digamos los componentes de los ángeles arcabuceros son realmente muy misterios es muy importante el arcabuz porque el arcabuz refleja y se vincula con el trueno con el rayo con la serpiente y con la conexión mágica con el cielo con el misterio y con Dios los ángeles arcabuceros son tan importantes que en 1750 hay una rebelión en Lima y los los incas que habrían sido despojados en ciertos privilegios que antes tenían como era clero que iban a universidades etc que en esta rebelión se visten de ángeles arcabuceros para convertir bueno la rebelión no tuvo éxito y rey finalmente impulsó pero lo que importa acá no es el cuento de la rebelión de 1850 lo que importa fundamentalmente es la construcción de una de las primeras imágenes sincréticas de las primeras imágenes sintéticas de la estructura hispanamericana hemos elegido después esta otra esto también es una obra esto es una obra de un peruano José Sabogal y se refiere al inca Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega bueno como todos recordarán es un mestizo nacido de una princesa incaica y de un hombre de la nobleza menor de la conquista española que es de pleno siglo XVI 30 que nace pero se va muy joven a España a donde escribe los comentarios reales de los intas que son prohibidos en España así que primero se publican en Lisboa después en Londres y recién mucho más tarde en España es un hombre de dos mundos naturalmente un hombre con una potente cultura hispánica que desarrolla y cuenta cómo es la cultura incaica por supuesto que habla el quechua correctamente y habla el español y acá pinta también a otro hombre de dos mundos José Sabogal al pintarlo a Garcilaso de la Vega que es un hombre de dos mundos lo representa como otro hombre de dos mundos lo representa como atrito esta morfología esta estructura de imagen es típica de los cristos del renacimiento y del barro así que lo representa como otro hombre de dos mundos en este caso un mundo del misterio un mundo esencial y un mundo tercero pero también representa otros dos mundos porque este hombre que ustedes lo miran bien está dividido sobre el lado derecho así como vemos la imagen la tez es más oscura es una tez americana y sobre el lado izquierdo la tez es más clara el ojo es menos inclinado y es una es un rostro europeo es un rostro español sobre el rostro español hay una una pluma esto representa el intelecto y sobre el rostro sobre la mano derecha viendo frente a la imagen está el fuego que representa el espíritu así que esta pintura de José Sávogal es realmente representativa de esta simbiosis de esta síntesis que se va dando entre ambas culturas aquí tenemos el coronelazo de Siqueiros Siqueiros como dije antes es un pintor político esto lo pinta durante la guerra española es un autorretrato hay una mezcla de futurismo con el expresionismo abstracto con el chorreado típico del expresionismo abstracto y digamos el predominio de las emociones propios del expresionismo bueno él es un convencido de una revolución marxista en América Latina interviene en el asesinato de Trots y etc estamos en plena época del post romanticismo de los líderes pero en lo que nosotros bueno quizás de los líderes de los líderes tanto de la democracia como Churchill o como Roosevelt o los líderes no tan democráticos como el caso de Stalin o de Mussolini o de Hitler pero es la época de los conductores de los duches de los pibes tanto en Europa y también en América Latina y acá hay representado evidentemente un líder un conductor pero ya es un conductor un líder y la cinta y acá no se puede decir que haya una pintura puramente americana sino que es en realidad genuinamente hispanoamericana ya es una síntesis donde nada se puede distinguir a diferencia de la obra de Sabogal que vimos recién donde él se ocupa de marcar cómo se sintetizan los elementos de la pintura acá ya los elementos están sintetizados no hay nada que unir está todo unido y esta otra obra que elegí es de Ruiz Durán que se llama Revolución Agraria él en la época de Velasco Alvarado que había un entusiasmo enorme por la revolución agraria por por Mao por por de Guevara etcétera se promueve una revolución agraria y se promueve tratando de movilizar a los campesinos para el territorio fíjense más allá de la historia específica de la ciudad Ruiz Durán recurre al pop absolutamente al pop norteamericano para entonces la reivindicación de un movimiento agrarista de un movimiento digamos de la reivindicación de la de la tierra típico del marxismo pero además encarnado fíjense la tez de la persona que encarna la revolución agraria encarnado por americanos juramento ya estamos entonces en la absoluta síntesis los lenguajes se han mezclado todos el lenguaje hispanoamericano es una realidad bueno ahora nosotros hemos visto a al héroe hemos visto a la ninfa y ahora hace falta una serpiente que lo funde siempre la ninfa y el héroe terminan siendo unidos por una serpiente así el primero que nos viene a la mente siendo occidentales a la ninfa la serpiente como dije antes es un símbolo dual un símbolo de la tremenda contradicción que tiene dos lenguas se arrastra por la tierra quiere decir que se arrastra por el intelecto es inteligente puede engañar es capaz de engañar porque es muy inteligente la engaña a Eva la engaña a Dan es la que une los sexos siempre aparece uniendo los sexos por eso tiene relación con la reproducción pero también con el renacer porque la serpiente cambia de piel todos los años de manera tal que es un símbolo de la vida eterna de renacer como dije recién en el caso de Dan y Eva es la soberbia y el deseo sexual la soberbia porque los induce a creerse que pueden ser iguales a Dios pero la serpiente cuando tiene plumas como los dragones como tal cual entonces se trata del intelecto porque se arrastra por la tierra pero del intelecto que quiere llegar hasta el cielo así íncaro de los griegos o que hemos visto tal cual de los americanos nosotros nos referimos antes a la guerra que hubo entre que tal cual símbolo del espíritu con Tezcalipoca símbolo del intelecto entre estas dos partes en esa guerra en esa guerra vence Tezcalipoca y tu intelecto y lo expulsa a Tezcalipoca los aztecas esperan esperan la llegada el regreso de Tezcalipoca lo esperan de verdad y cuando llegan los españoles por sus barbas por el dicho de que llevan arcabuces por el dicho de que llevan plumas en la cabeza los aztecas identifican la llegada de los españoles con el retorno de Quezalcuaro y entonces este engaño típico de la serpiente o sea la serpiente de nuevo interviene acá el engaño es el que permite que 300 españoles conquisten una potencia militar o muera la potencia que está quiere decir que hay un engaño un engaño inconsciente además un engaño no deliberado por los españoles los españoles no sabían que iba a suceder pero se produce este engaño este malentendido esto que es típico y simbolizado por la serpiente que permite entonces la primera el primer contacto entre las dos culturas que naturalmente es un contacto hostil ahora acá vamos a ver este dos dos placas de serpiente este es un disco de bronce de de la época preincaica de la cultura de Catamarca de Argentina ustedes dirían la universalidad de los símbolos y la la fuerza la potencia la seriedad de las imágenes de los patos formen de los cebados o sea en la cultura de Catamarca en la Argentina preincaica aparece entonces la serpiente entre dos cabezas de mujer las dos cabezas de mister sangran las rayas que están abajo del mentón son sangre y en el caso de las mujeres la la serpiente está está uniendo en cambio en el caso del hombre que también sangra por el cuello la serpiente amenazan su cabeza su cerebro su capacidad de pensar se han apoderado de la razón se han apoderado del intelecto pero lo más importante de este de este disco de bronce que podría ser un oscuro o podría ser un objeto ritual también por el tamaño tendremos a pensar que es un objeto ritual lo importante es ver como la serpiente de nuevo está uniendo al varón y a la mujer como la serpiente es el factor de unión y también el factor de unión entre las distintas porque vamos a ver ahora a continuación a Malinche esta obra de Antonio Ruiz se llama el sueño de Malinche es de 1939 y fue expuesta en una exposición surrealista muy importante que hubo en México que fue curada dirigida por Andrés Bretón y por padre ahora ¿por qué pongo a Malinche? bueno porque Malinche es bígida Malinche es una princesa nahuatl una princesa americana que lo conoce tempranamente Hernán Cortés ella lo está acompañando en la noche triste ella se convierte en su compañera y tiene una extraordinaria capacidad para las lenguas para los idiomas Malinche va a ser la guía y el intérprete de su corte porque habla nahuatl habla el idioma noble de los mexicas que se llamaba textu y latoli y también habla correctamente el español milagrosamente aprende a hablar español rápidamente de manera tal que ella es una diplomática es un factor de unión es el factor de conversación es la que la que une la que hace que dos culturas puedan entenderse mínimamente en el primer contacto es cierto es cierto también porque las serpientes siempre traicionan es cierto también que en México se dice malinchista al que es un traidor porque quizás porque bueno porque malinche es un factor de ingreso de los españoles o quizás porque en Cholula se produce una lo que ellos llaman la tradición de malinche porque cuando cortez va a entrar a Cholula ella se entera que va a haber una emboscada y le dice a los españoles con lo cual los españoles es algo pero eso es una anécdota lo concreto es que malinche es la diplomática la vígida tiene dos lenguas como mínimo es la serpiente y malinche porque tiene el primer hijo de alguna forma simboliza el primer hijo de la cultura hispanoamericana y en la obra de Ruiz sobre la falda de malinche que duerme nace la nación mexicana nace la ciudad mexicana ahora vamos a ver una última malinche que es el ejercicio plástico de Tiquei esta obra bueno es un fresco está pintada sobre una bóveda el destino de esta obra Siqueiros es invitado por Oliverio Gironde y por Victorio Campo a la Argentina a pintar un mural pero las autoridades argentinas de la época prohíben la pintura del mural y entonces Siqueiros lleva a lo de Natalio Botana un periodista uruguayo muy distinguido muy importante en la Argentina que tenía un diario que se llamaba Crítica en el cual se vieron prácticamente todos los escritores argentinos y Botana lo invita a Siqueiros a a su pinta en Don Torcuato para que pinte al di un fresco la obra de Siqueiros al di no va a ser una obra política creo que es la única obra no política de Siqueiros el ejercicio el ejercicio plástico que les muestro algunas imágenes más porque en una sola imagen es difícil de ver está dentro de una bóveda uno entra en esta bóveda y está rodeado de estas imágenes o sea que esta imagen esta nifa lo rodea uno por todas las paredes usted recuerda que los frescos bizantinos también eran bóveda así que es muy interesante la elección de la bóveda de la cinta de Rotana por parte de Siqueiros bueno Siqueiros se hace acompañar por Schillingbergo por cuatro artistas argentinos Schillingbergo Berni Lázari que en realidad era uruguayo uruguayo perdón y y hace esta obra esta obra tiene una revolución en la técnica también se hace con fotos de la modena y con proyecciones cinematográficas que se proyectan directamente sobre las curvas de la bóveda y entonces son pintadas sobre la pared preparada son pintadas con brocha con brocha de pintor así que es una obra realmente muy interesante plásticamente muy muy interesante con una una técnica muy muy moderna y revolucionaria para la época ahora por qué traje esta obra bueno lo primero que sucede es que la modelo es una asertiva de Blanca Luzbrun que era la mujer de de Siqueiros de aquella época es una mujer muy bella muy atractiva y va cambiando de amantes a lo largo de su vida Siqueiros es uno de ellos de hecho en este momento ella lo deja por Botana y va cambiando de amante pero también va cambiando de convicción política porque cuando ella es joven es absolutamente marxista y ahí alguna forma la vinculación con Siqueiros y va cambiando hasta que llega al otro extremo muere siendo una devota de Pinochet de manera tal que Blanca Luzbrun es una una serpiente de alguna manera que cambia la piel cambia la piel ideológica en esta cuestión de la religión ideológica del siglo XX en el mundo pero también la obra tiene un destino de reencarnación porque esta obra cuando muere cuando muere Botana la pinta su cerebro la vende pasa por distintas manos el fresco lo pinta completamente con yeso de blanco porque a uno de los niños le parece pornográfico le parece efectivamente erótico así que el fresco casi casi muere hasta que un empresario argentino a quien yo conocí que estormentizaba se compra la quinta y descubre el fresco le dicen que estaba fresco y descubre el fresco le dicen que está el fresco y empieza a mirar que está el fresco entonces contrata artistas mexicanos e italianos para que vengan y despeguen el fresco de la quinta que estaba en ruina se consigue despegar el fresco con éxito lo guardan en unos en unos containers pero resulta que mendizaba el quiebra entonces el fresco se mantiene en estos containers hasta que finalmente el gobierno argentino lo compra lo saca de los containers y lo salva y ahora está en el museo del bicentenario o sea que el fresco la obra de Siqueiros también es una serpiente que tiene reencarnaciones pero quizás lo más importante sea entrar en la obra entrar en esta obra entrar en esta en esta bóveda rodeada de estas mujeres del tiempo que es un símbolo muy muy y finalmente elegí esta obra de un artista belga mexicano que se llama No cruzarás el río antes de tirar el puente es una obra de Francis Halle del año 2006 bueno acá hay serpiente que une una serpiente que une territorios podrían ser el territorio hispánico y el territorio americano está la la escalera que también es otro símbolo muy importante hay un juego hindú que los ingleses adoptaron en la época victoriana se llama snakes and ladders serpientes y escaleras que se refiere al intelecto y al cielo porque la escalera es el símbolo de la llegada al cielo en el caso de Tocó así que bueno tenemos entonces ahora a Leninfa tenemos al héroe y tenemos a la a la serpiente cada uno con su evolución desde el encuentro desde el encuentro de las ambas culturas hispánica y americana hasta llegar cada uno a su propia y entonces si tenemos una ninfa un héroe y una serpiente tenemos una pareja y esta podría ser la primer pareja está pintada en 1926 es de Orozco uno de los grandes muros uraníes es Cortés con la Malinche ya hemos anticipado que fueron padre y madre del primer mestizo están pintados con un color americano y un color blanco de Cortés algunos han dicho que la mano encima de Cortés la mano encima del cuerpo de la Malinche implica una masculina sobre el principio femenino parece un poco futile y sagrado pero aquí está entonces el origen del mestizaje el linaje similar Malinche es de la nobleza menor mexicana y Cortés es un hombre de la nobleza menor española acá Cortés y la Malinche las dos culturas la hispana y la americana aparecen unidas por el amor pero no siempre es así esta obra de un argentino o italiano que ha nacido en la Argentina Ángel de la Vale es de 1892 se llama La Vuelta del Malón en Argentina hubo malones los malones eran incursiones militares de los indígenas de los pueblos originarios en pueblos y ciudades ciudades grandes inclusive que buscaban llevarse hacienda esclavos dinero joyas los encontrar acá esta obra hubo malones hasta 1906 bueno este malón probablemente es el malón de Bahía Blanca un malón sobre una gran ciudad están volviendo del malón los maloneros están volviendo ustedes ven que llevan la cruz uno de los jinetes lleva la cruz hay una valija que simboliza el dinero otro de los jinetes lleva el dinero y hay un último jinete que lleva a la cautiva las cautivas eran muy frecuentes en Argentina cautivas obtenidas en los malones también hay un erotismo entre el indio y la cautiva que no estaba permitida en la cultura de la época sino era entre los tribus indígenas pero fundamentalmente lo que hay acá es un encuentro de las dos culturas con la violencia del principio la cautiva es llevada violentamente de su lugar natal sin embargo finalmente entre las cautivas y los indígenas hubo historias de amor Borges cuenta en la historia del guerrer de la cautiva cuenta justamente él habla de un ímpetu más hondo que la razón cuenta la historia de su abuela inglesa Haslam que conoció a una inglesa que había sido cautiva y que vuelve se encuentra con ella habla el inglés en forma rudimentaria porque lo ha olvidado mezclado con español mezclado con vocablos indígenas pero Haslam la abuela de Borges la entiende perfectamente y después de tardar un rato aunque es invitada a quedarse la cautiva inglesa que había nacido en Yorkshire decide volver decide volver así que es una unión que se inicia entre esta es una unión hispanoamericana iniciada con violencia pero terminada probablemente con amor de manera tal que de alguna forma simboliza la historia de la cultura hispanoamericana ahora yo traje otra imagen esta obra se llama Wedding Cake es de Antonio Berni y aquí no hay violencia como en el malón pero si hay conquista por el ascenso social es evidente que hay dos etnias diferentes la cake no se sabe si es bien la torta o la novia una de las doce y en el casamiento el casamiento implica el ascenso social de una de las etnias respecto que se apodera de la otra también entonces hay hay una una violencia que se produce por la diferencia social pero también finalmente una integración y en un novia como en América en los años 70 ha habido una violencia enorme me pareció oportuno traer esta otra obra esta obra que se llama Amores viene de una serie que se llama Mal de Amores de Carlos Alonso de los años 70 aquí este amor es pasional violento la posición no parece fruto del amor sino puramente de la sexualidad del erotismo de alguna manera quizás Alonso acá representa el escenario de la vida de los años 70 en Argentina en plena guerra fría donde había terrorismo de Estado y donde había terrorismo sin quizás esa era la manera de encuentro de aquella época y finalmente bueno quería mostrar también esta otra obra que me parece más bien una síntesis hispanoamericana porque esta es una pareja de azul solar que fíjense que a la derecha está el símbolo de la serpiente que siempre está uniendo una serpiente que en este caso es más o menos de un metro la mujer está por delante del hombre y los rostros están superpuestos es una imagen profundamente espiritual de unión ya no está la lucha no está el ascenso social no está está el apoderamiento mediante la violencia está fundamentalmente el encuentro el encuentro profundo de dos almas que pueden llegar hasta el cielo ahora también perdón en la simbología del sol solar por supuesto está el sol que siempre es el símbolo del espíritu y finalmente en esta secuencia de las parejas me pareció interesante mostrar esta otra imagen esta es una obra de Frida Kahlo del año 49 que se llama el abrazo amoroso del universo la tierra Diego y mi señor Yolón y tiene muchas curiosidades bueno por lo pronto el universo que está atrás de todo este nuevo tiene color europeo color hispano y color indígena color americano tiene los dos colores que se notan más claramente en los dos brazos que están abrazando a la tierra la tierra en cambio en este caso es indígena tiene que es indígena la tierra hemos visto que es símbolo del intelecto Frida Kahlo como contés europea y finalmente Diego Rivera que vamos a ver que es un personaje muy importante a la izquierda muy chico tenemos al señor Solotl Solotl es un símbolo en la mitología mexica muy parecido al prometeo en la mitología griega Solotl es el que le entrega el fuego a la tierra el fuego del intelecto y el fuego del espíritu por lo cual Solotl es un un dios un poco un dios perseguido como prometeo que finalmente se ataba una roca para que le coman el hígado los cuernos por haberle entregado semejante semejante poder a los hombres entregado el fuego Solotl también es castigado convertido en perro este por haberle entregado el fuego a los hombres curioso de nuevo esta remisión a Barbour sobre cómo las categorías los patos formes se repiten en las distintas culturas ahora el más importante probablemente sea Diego Rivera a quien Frida le atribuye el tercer ojo el ojo de la visión del alma de manera tal que él finalmente Diego Rivera acá es el producto hispanoamericano la síntesis hispanoamericana curioso también que acá América y mujer es España y el hombre se refiere mucho esta obra también a Cortesia de la Madínse por los colores por la correspondencia entre España como mujer bueno si tenemos finalmente una pareja o sea tenemos una pareja que es la cultura hispana y la cultura americana que han recorrido un camino que arranca con la guerra y termina finalmente con la síntesis esa esa síntesis esa esa cultura como todas las culturas podría llegar al cielo porque la cultura finalmente es es el instrumento del intelecto la representación mejor dicho del intelecto de la razón y la razón es el instrumento por el cual podemos apuntar hacia arriba hacia el misterio como Ulises o podemos apuntar hacia abajo hacia el deseo pero acá estas parejas esta pareja hispanoamericana que es una cultura de la síntesis que arranca hace 500 años a partir del dolor del engaño de la pasión de la violencia y de la locura puede llegar por ser una cultura al cielo estrenado que es el último otro de los patos córner de Abri Vargas en este caso elegí esta obra de Remedios Varos que se llama Remedios Varos es una mujer del post romanticismo y del surrealismo acá esta obra es profundamente simbólica lo primero simbólico es el ícono el ícono como ustedes recuerdan en la época bizantina se pintaban íconos y los íconos eran sagrados porque igual que la Biblia igual como ustedes recuerdan cuando Borges en Juan 1.14 dice que Borges lo hace hablar a Dios y Dios dice que el que está escribiendo es un amanuente de manera tal que la Biblia está dictada por el Espíritu Santo y para los bizantinos los íconos estaban dictados por Dios por eso se produjo una guerra porque se los consideró idolátricos y entonces se dividieron en dos facciones los iconoclastas que querían describir todas las imágenes y los iconódulos que los querían sostener bueno y finalmente se llevó alguna clase de transacción pero este es un ícono es una obra entonces sagrada tiene una torre la torre es un símbolo muy muy rico está la torre de Babel y la torre de la soberbia pero también está la torre del tarot que es la figura 16 6 más 1 que es 7 que suman las cifras en el tarot y el 7 es el número perfecto para la Biblia es el número perfecto para Pitágoras y es el número perfecto para las culturas porque es la suma de 3 que es la vida la inestabilidad y 4 que es la tierra está el rayo el rayo también es otro símbolo tan importante el rayo que fecunda Adanae en la mitología de los griegos y el rayo no explícito pero digamos la virgen es fecundada por el señor está la luna el símbolo de los femeninos y hay un triángulo símbolo de la vida hecho justamente en las tres luces así que este es el cielo de Remedios Varo un cielo un cielo estrellado al que podría llegar la pintura hispanoamericana finalmente esta es la última imagen se llama Adastra Perastra es una imagen del artista Daniel García pintada en 2011 tenemos en Trento un cielo nocturno genismático acá ya no hay parejas no hay tibia es un lugar al que se puede llegar el filón de los griegos el vacío de los griegos siempre el cielo está presente como culminación en Dante Dante arranca desde una selva oscura todos recordamos que arranca desde la selva oscura en el medio del camino de la vida él se encontraba en una selva oscura la selva oscura es la pasión un deseo es la divina comedia es el tránsito de un héroe él va a transitar primero por el infierno donde conoce todo todo el catálogo de los distintos deseos desinfluenados del hombre y y va a pasar al purgatorio y como el purgatorio lo recorda estiposamente va a llegar al paraíso al cielo al misterio ahora fíjense que curioso que cuando él atraviesa el infierno y el purgatorio su guía es Virgilio porque Virgilio es un hombre de la razón pero cuando él ingresa al cielo va a cambiar y su guía Virgilio se quedará y su guía va a ser Bernardo de Claraval un hombre de la fe un hombre del misterio así que Adastra Perastram significa el duro sendero hacia las estrellas es el duro sendero que emprendió Dante y el duro sendero de todos los hijos y el duro sendero de la cultura también que puede llegar hasta el misterio pero para llegar hasta ese misterio para llegar hasta esa depuración sincrética es necesario atravesar la guerra el engaño la ilusión la desilusión todo lo que ha atravesado la cultura hispanoamericana para llegar a su pueblo bueno esto creo que ha sido una recorrida de las imágenes ya les digo armadas a partir de de Avivarbus para tratar de encontrar representada una síntesis la síntesis de la cultura hispanoamericana en diferentes en diferentes imágenes que marcan su evolución nada más bueno muchas gracias Julio por tan interesante conferencia y podemos pasar a comentarios y preguntas el otro Julio Julio Ortega quizá quiera decir algo tenés que tenés el micrófono silenciado no sé si lo has silenciado tú o te lo han silenciado ya ahora sí ¿me oyes? sí bueno felicitaciones y gracias Julio por el coraje sobre todo del recorrido abrumador de riquezas ¿verdad? y extraer ahí unos diríamos paradigmas de la pareja que ya no es solamente en español sino pues del mundo y sí claro es probablemente el tema que no tiene comienzo ni fin el amor y que solamente podemos hacer unas unas fotos o unas imágenes unos escenarios quizás donde la pasión amorosa la relación amorosa sea legible porque muchas veces el amor es ilegible por las por las culturas la violencia etcétera pero creo que tu trabajo es el prólogo de una investigación que promete mucho y que y que es bienvenido y encantado de que hayas empezado aquí en Brown University hay una pregunta que quedó pendiente de una estudiante para María Kodama María el una estudiante quiere saber qué ha pasado con tus cuentos si los has publicado todos tienes por publicar algunos y quieren leerlos ah bueno qué sorpresa agradable agradable claro yo publiqué unos cuentos por una razón muy especial se llama Relatos el libro y fue para un una una obra que había escrito que había dibujado pintor Kokosinski extraordinario pintor que fue convocado uno de los que fue convocado para reparar la capilla Sistina y es él donó un cuadro a la fundación y entonces luego lo publiqué por ese motivo muy especial Fernando Flores me dijo que este hombre estaba quedando ciego y que estaba desesperado y que no podía inspirarse para pintar y entonces me me preguntó si yo podía darle un cuento para que él a ver si así se inspiraba entonces le dije que le diría a John Hockut que es la historia de un condotiero porque este es un cuento terrible también y que podía estar de acuerdo con él él hace la obra y yo entrego todo a un editor que me dice que sí que está encantado pero que yo debo darle tres cuentos más y eso bueno no me cayó porque una cosa era un cuento y otra tres cuentos y un cuento le dije que no todos los editores hacen una obra ilustrada entonces que me dijera si no que quién podía hacerlo bueno después resulta que eso fue agravándose me enteré que tenía un cáncer mortal que iba a morir entonces yo lo llamé y le dije si iba a recibir o no el libro entonces me dijo bueno si le daba tres cuentos más lo publicaban ellos entonces le mandé los tres cuentos y y no se lo enviaban entonces yo lo llamé y le dije bueno miren esto no puede ser esto me está muriéndose entonces no puede ser mañana pasado tras pasado tiene que recibirlo ya es imposible esperar entonces bueno así me dijeron bueno pero si digo bueno si no lo mandan entonces Borges decía que yo aprendía rápidamente las lecciones no entonces ustedes me han dado una lección y yo ahora se ve van a ver que rápidamente aprendí si usted si esto no recibe esa obra antes de morir yo le saco a ustedes la obra de Borges hagan lo que quieran ustedes son libres saben lo que yo voy a hacer hasta luego a los tres días la tenía en sus manos y el hombre por lo menos murió con su mujer que le dio el libro que lo tocó y que pudo darse cuenta que bueno que su obra estaba aplicada además un pintor extraordinario es extraordinario extraordinario muy bien gracias alguien más quiere hacer una pregunta para para todos los panelistas cuál es el tema más destacado en ahí se terminó la frase no veo más destacado en la pintura americana y argentina en particular el amor la violencia u otro tema para julio cuál es el tema más destacado de la pintura americana y argentina en particular y argentina en particular la violencia otro yo creo que en la pintura argentina en particular la violencia sin ninguna duda argentina es una sociedad de una enorme violencia porque ya vieron la obra de la vuelta del malón así arrancamos ya desde el principio del siglo XIX argentina tiene una guerra civil de 35 años toda la obra pictórica de aquella época es violenta y la que la recuerda porque fue pintada después también es violenta los tangos los cuchilleros digamos el arte argentino refleja siempre la violencia y a partir de los años 70 lógicamente con todo el trauma que hubo por la por la la guerra en Argentina por la represión el terrorismo evidentemente el arte lo ha reflejado a veces porque en el arte hay una cuestión que podemos hablar de texto y de contexto no siempre un artista se propone representar cosas que finalmente va a representar el artista se propone representar a lo mejor Alonso cuando pintó esa obra recién donde los amantes se aman con furia pretendió representar simplemente dos amantes que se aman pero el clima de los 70 claramente refleja el clima de época y es el contexto ya no es el texto a lo mejor no es lo que Alonso piso que es algo que estaba en su mente en su corazón en el momento de hacer la obra así que yo diría que la la violencia inunda en gran medida el arte argentino después en el arte hispanoamericano yo diría que como en casi todo el arte el tema preponderante es siempre el amor y la mujer siempre el amor y la mujer pero esto en esto el arte hispanoamericano no es diferente de la mujer la mayor parte de la representación siempre se refiere a estos dos temas bueno hay otras preguntas dice si si existen referencias a Borges en la pintura argentina y sin duda que sí porque incluso recuerdo que hubo una muestra que se hizo acá en la Argentina sobre Borges y los pintores ¿no? ¿no es cierto María? sí, sí claro sí sí muchos muchos pintores se han inspirado en algunos cuentos de Borges o en algunos poemas para para hacer sus producciones y se hizo esa exposición con la obra de los pintores que se habían inspirado en la obra de Borges y muchos tigres también ¿no? ¿no? que muchos tigres aparecieron después de Borges son tan lindos hay partes de la obra de Borges que son una atracción tan grande que no no es representable con figuras del espacio pero pero sí hay toda una representación muy fuerte de la época de los cuchilleros de los guapos y de toda la cultura orillera argentina ¿no? Muchos autores Hay otra pregunta bueno Mariel Quintana dice muy interesante la charla me llama la atención cómo en la pintura argentina del siglo XX la síntesis no está presente en la cuestión étnica sí en lo social con Berni pero quizá no como fundante de una identidad como en los mexicanos ¿qué opinan? Bueno Argentina es una sociedad de la inmigración casi que no tiene parangón hay inmigración en toda América pero la inmigración ha sido enorme y preponderante en Argentina y es verdad que no ha habido una síntesis como la que ha habido en México en Perú y en tantos otros países la sociedad argentina ha tenido cierto grado de resistencia a la fin es cierto hay una pregunta para Julio Ortega que te preguntan ¿cuál es tu trabajo en Brown? y si hay interés en el arte latinoamericano bueno soy profesor de literatura latinoamericana hace 30 años en Brown y si aquí hay mucho interés en el arte latinoamericano tenemos una colección de libros coloniales y hay pues aquí se estudian las castas la representación de las castas por ejemplo que es una obsesión americana y sobre todo mexicana y también historias individuales Orozco tiene un gran mural en Dartmouth College donde está la conquista de América y es fascinante y estuvo estuvo cubierto porque se consideró que era comunista estuvo cubierto por lo menos 30 años hasta que finalmente ahora se puede ver y es fascinante porque es el malentendido entre Estados Unidos y América Latina Bueno yo creo por ejemplo hablando sobre justamente todo esto de los latinos y los indios y todo esto que en la Argentina no ha habido como en México como en Perú como en otros países latinoamericanos realmente una cultura de los indios una construcción de ciudades de lugares una religión formada entre ellos y un idioma y una literatura incluso en ese idioma entre ellos en cambio en la Argentina no en la Argentina era como los primitivos indios que entraban robaban se llevaban mujeres llevaban hombres para tenerlos como esclavos eran malones o sea que no hubo acá en la Argentina una digamos construcción ni desde el punto de vista edilicio ni desde ningún punto de vista como en los países en los que sí esa cultura existía y en la que sí hubo un entrecruzamiento entre los españoles y ellos y una lucha justamente porque ellos tenían su vida su en fin toda su cultura que era diferente y por eso pudieron sobrevivir en cambio nosotros no no existía eso acá en la Argentina ¿no? Sí lo que pasa que yo creo que digamos cuando decimos América unificamos cosas muy distintas no se puede comparar la evolución de los americanos de Perú de los americanos de México con nosotros por supuesto con los americanos de Argentina primero que eran muchísimos menos claro eran infinitamente menos y segundo digamos estaban en etapas muy primitivas del desarrollo humano claro entonces mientras que los aztecas y los mayas observaban las estrellas y medían y tenían matemáticas desarrolladas más desarrolladas que los españoles bueno los americanos que vivían en Argentina estaban lejísimos de ese desarrollo entonces la simbiosis con España fue mucho más fácil en México en Perú o en las regiones de Centroamérica que en Argentina ¿no es cierto? por supuesto porque acá eran balones solamente no había una formación una cultura desarrollada fue mi parte ustedes saben que en el censo de Sarmiento 1870 Argentina tiene un millón doscientas mil personas en total costando también a los pueblos originales un millón doscientas mil 78% de analfabetos 25% de niños bueno era un desierto claro era un desierto María hay una pregunta que dice ¿cómo fue la traducción del libro de la almohada? ¿cómo fue la traducción del libro de la almohada? ¿de César? del libro de la almohada sí bueno por supuesto a través del inglés ¿no? hicimos la traducción con Borges a través del inglés porque por supuesto y eso es muy interesante porque por ejemplo la literatura en Japón sobre todo de esa época es se considera la literatura japonesa son las mujeres las que escribían los hombres en cambio de esos siglos no son considerados como escritores japoneses porque los hombres utilizaban los kanjis que eran los ideogramas chinos entonces digamos no consideraban que escribían en japonés la totalidad de la obra en cambio las mujeres no usaban los ideogramas chinos por eso la literatura de la época de Seisho Nagon y de otras escritoras de ese momento son los que hacen la real literatura japonesa otra pregunta ¿cómo imagina la representación del amor en épocas de pandemia en que el amor se convirtió en un acto peligroso para vos Julio? ¿sí? no creo bueno en realidad todas las épocas han tenido una experiencia de peste o pestilencia claro en el curso que estoy dictando ahora sobre escritoras poetas de varias épocas empecé con Zafo Zafo escribió en medio y seguí con Emily Dickinson vivió también la peste la pestilencia entonces claro ese escenario de muerte de peligro de fragilidad de lo humano probablemente incita y promueve a un tipo de literatura urgida de vida y de afirmación ¿cómo lo imaginás vos Julio o Cribelli? yo me reía ya lo conozco hace tiempo acá ha venido varias veces sí, sí no con Julio yo me he estado varias veces en trabajo no una de las cosas que no se puede hacer es el amor por internet de manera tal que ahí ya hay un problema serio eso de la imagen electrónica la imagen electrónica que nos ha permitido la cuarentena más larga del mundo ahora sin embargo por ejemplo hay pestis que han generado obras del amor y de la cultura por ejemplo el de Camerón ah claro el gran clásico es un enorme clásico fundante de prácticamente toda la literatura de Occidente uno de los ciudadanos de Occidente y se escribe a partir de la peste negra el príncipe que se encierra en un castillo con diez jóvenes tres varones y siete mujeres y cada uno va contando sus experiencias sus historias los órdenes de la vida y nace una historia del amor una historia cultural así que ahí tendríamos un amor en tiempos de peste y lo de García Márquez también el amor en tiempos del cólera la novela de García Márquez en tiempos del cólera biblioteca rastrear en los pintores del interior y que piensa en la obra del jujeño Merardo Pantoja y que en Jujuy tiene una hermosa colección de ángeles arcabuceros ¿qué dices tú? Bueno los ángeles arcabuceros siempre ha sido una pasión mía primero porque son muy misteriosos que indígenas peruanos bolivianos y del noroeste argentino pinten eso entre el siglo XVIII la verdad es absolutamente sorprendente que los arcángeles la mayoría de los arcángeles cuyos nombres se consignan al pie de las obras estén prohibidos porque son arcángeles condenados por el canon hebreo y por el canon cristiano porque son aquellos arcángeles que se transformaron en un mesilín esos arcángeles serán unos arcángeles malos que el señor los hizo bajar a la tierra entonces se juntaron con las mujeres humanas y dieron origen a una raza de gigantes perversos que se llamaban los creo que se llamaban los nefilín o un hombre por el estilo bueno estos arcángeles están prohibidos bueno esos arcángeles salen todos en un libro de Nox que también está prohibido ahora ¿cómo llegan estos arcángeles a esa zona tan remota de América porque ni siquiera es México o Perú noroeste de Argentina bueno llegan estos modelos de arcángeles los nombres los visten de unos guerreros holandeses flamencos sumamente lujosos y son digamos asexuados completamente asexuados y fíjense el valor simbólico es que en aquella rebelión de 1750 que estudio de recordar y saber de ella mucho más que yo es que cuando la población incaica se levanta contra el virre porque es despojada de ciertos privilegios que tenía y que usaba se visten para ir a combatir se visten de arcángeles altabuceros la simbología la fuerza de este símbolo era potentísima en la cultura es fascinante en el norte de Argentina hay colecciones buenas colecciones no tan buenas como las de Perú y las de Bolivia pero hay buenas colecciones de arcángeles altabuceros pintadas en Argentina algunos y otros pintados en Perú y en Bolivia también hay una buena colección en el Museo Fernández Blanco acá en Buenos Aires bueno a María le gustan los ángeles a María le gustan los ángeles altabuceros ella me regaló uno que tengo acá así que a vos María me encantan sí me gustan bueno muy bien ya estamos pronto al final yo lo que quería preguntarte vos hablabas del destino espiritual de la pareja como fin de tu exposición y cuál sería ese destino espiritual que vos ves en la pareja si es que la pareja tiene destino ¿no? el destino espiritual de la pareja sería el amor ya habiendo transitado la pasión sexual cuando el amor se pone como valor puro como el amor al misterio como la entrega mutua como ese amor al que aludía recién Julio del cual no se puede entender nada porque no está sujeto a la razón no está sujeto ese amor puro ese amor del cielo como es el amor de Dante por Beatriz ya no está sujeto al deseo sexual porque eso ya pasó no está sujeto a la razón no es que son dos personas que se entienden intelectualmente y se profesan mucho admiración intelectual no es así es un amor puro ya quedó solamente el amor que no sabemos qué algo misterioso que no sabemos qué ese es el destino de la persona ese sería el cielo estrellado ese sería el lugar al que llega Dante cuando la vea Beatrice el lugar al que llega la pareja esa de Julio tan espiritual tan esquemática tan tan despojada de cualquier referencia terrestre y llegaría ese cielo estrellado de Daniel García o ese cielo icónico de Remedios Varo pero a Dante a Dante bien no le fue mejor pensar en Paola y Francesca porque Dante toda la vida no no a Dante le fue pésimo en la vida bueno no pésimo si no la adivino en comedia pero bueno digamos el final de la divina comedia es un amor despojado de lo intelectual despojado de lo sexual del deseo y de la pasión es el puro amor que es aquello que no vamos a empezar en esta semana simplemente porque no está sujeto a la voz me quedo con Pablo y Francesca yo pero bueno yo también yo diría que podemos ir cerrando gracias a todos gracias Fernando Julio María ha sido una sesión estupenda y espero que alguien la haya grabado para la posteridad por supuesto que le vamos a mandar a todos el link buenísima Faria que nos puedes decir al final que también un poco hablando de la pareja vos y Borges que es bueno la pareja sublimada y eterna porque las paralelas se unen en el infinito decías vos claro porque él me decía aunque éramos agnósticos los se congeló por un milagro nos hemos encontrado y podemos llevarnos así también a pesar de la enorme diferencia de edad y entonces María porque quedó silenciada tu voz ah bueno entonces ¿desde dónde? ¿desde el principio? ¿cómo? bueno entonces lo que se pueda contar bueno bueno no que Borges Borges y yo éramos agnósticos pero él me decía que en realidad nosotros debíamos venir que la reencarnación era posiblemente lo único lógico y que nosotros seguramente veníamos de habernos reencontrado a través de varias reencarnaciones porque si no no era posible que con tan diferencia de edad tanta diferencia entre nosotros pudiéramos entendernos tan bien entonces que nos prometiéramos que si reencarnábamos en la próxima vida nos reencontrábamos entonces yo le decía sí Borges yo le prometo eso usted sabe que yo soy salvajemente sincera en la próxima yo científica y él cerraba los ojos como si eso fuera cierto y me decía no me diga eso por favor porque él quería volver a ser escritor entonces dice entonces no nos vamos a reencontrar pero si Borges dicen que en el infinito las paralelas se unen así que en el infinito nos reuniremos a través de esa luz energía fuerza primera digo como queramos llamarlo no nos preocupemos el jugo Tivelli sigue con esta presentación con su interés por el tema de la pareja que ya ha evidenciado en una historia que ha escrito que tiene que ver con el amor y digamos con un amor que termina muy mal no es cierto que está inspirado en un abuelo ese no es un amor no es un amor espiritual es un amor de un abuelo mío que termina matando a su amante por infidelidad no metafóricamente de pegar tres tiros de manera tal que evidentemente era un amor pasional y posesivo más bien posesivo yo creo que yo creo que el amor pasional no es amor es deseo el amor a sí mismo y el deseo de la posesión cuando el amor es amor la libertad es de los dos no hay no hay otra forma por lo menos conmigo no hay otra forma pero María tendré que citarte porque en Austin cuando alguien preguntó si tu amor si el amor tuyo y de Borges era un amor platónico o neoplatónico tú dijiste yo fui su mujer por supuesto pero eso no dijo con un énfasis para que no quede la menor duda fue genial el espíritu no hay que eliminar la carne del espíritu no claro por supuesto que no pero quiero decir las dos cosas pero lo fundamental es que los espíritus entiendan entonces la pasión es eterna bueno no sigamos hablando porque todo esto puede ser por la mujer con la mujer de Julio Grivelli así que lo hicimos para el privado nos reunimos con dale un buen lino todo algo más o que calle para siempre yo creo que nos despedimos agradeciendo otra vez a Julio la iniciativa siempre bienvenido acá con sus imágenes e ideas y además les vamos a devolver la visita y vamos a hablar de los mismos de los mismos temas de Borges y Torre García es es imposible ya no ya no queremos hablar de Sarmiento de Martínez Estrada ya eso yo creo que se ha agotado lo siento bien gracias a todos muchísimas gracias a todos buenas noches y adiós María hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias nos vemos pronto aprovecho para agradecer a todas las instituciones participantes a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes a la Brown University al SSK al Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación al Foro Ecuménico Social y seguramente me estoy olvidando de alguien espero que me perdone porque todo no me no me cabe muchas gracias a todos los que han hecho posible este webinar y nosotros seguimos con la Fundación Borges con las actividades que en realidad cerramos simbólicamente con esta actividad los homenajes los homenajes a Borges en el 121 aniversario de su nacimiento pero se han añadido otras actividades que vamos a seguir seguiremos celebrando a Borges muchas gracias muy bien adiós chau María chau 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 besos besos nos vemos pronto si seguro seguro que si a ver como salgo de aquí Bien.